Aprendiendo sobre sabiduría antigua Entrevista con Miles Rey, México 1998 De Blanca Robleda periodista del The News Para los chamanes del antiguo México, tanto los pases mágicos como la recapitulación eran herramientas clave en su búsqueda de la libertad, la capacidad para percibir energía directamente tal como fluye en el universo. Carlos Castaneda aprendió este conocimiento con el chaman Juan Matús. Castaneda transmitió más tarde lo que sabía de sus aprendices, tal como Miles Rey, y también explicó esta sabiduría en sus muchos libros. Para aquellos que no conocen nada acerca de esta sabiduría, y para aquellos que quieren aprender más, El taller de Fredom of the Warrior, el legado de los chamanes del antiguo México, se realizará en la Ciudad de México los días 7 y 8 de noviembre de 1998. Algunos de los instructores de tensegridad, tal como explica Miles Rey en esta entrevista, que fueron estudiantes de Castaneda, dirigirán el taller. En una reciente entrevista con The News, Miles habló sobre Don Juan y el legado de Castaneda. ¿Qué tipo de relación tuvo usted con Carlos Castaneda? Soy aprendiz de Carlos Castaneda. Él me impartió, junto con otros aprendices, de todas las maneras que pudo, el conocimiento de los chamanes de su linaje. En los años que estuvo con nosotros, nos enseñó cientos de pases mágicos. Y nos inició con la práctica de la recapitulación. Más importante aún, hizo un fenomenal esfuerzo para imbuirnos con lo que llamó la vía del guerrero. Para él, esto significaba que no debía haber contradicciones entre lo que decíamos y lo que hacíamos. Él era la personificación total de esa vía, el único que hemos conocido, aparte de sus colegas, cuyas palabras y actos estaban totalmente unificados. ¿Qué son los pases mágicos, y cuáles de ellos se enseñarán en el taller de México? Los pases mágicos son movimientos ensoñados. Quiero decir que fueron descubiertos por los chamanes del linaje de Don Juan mientras estaban en estados de conciencia acrecentada, llamados en sueños. Mis colegas y yo estamos descubriendo que son de veras pases mágicos. Si permitimos a los movimientos que nos guíen, son pasarelas a otros estados de conciencia. Los pases mágicos que se enseñarán en México, incluyen la serie llamada Rueda del Tiempo, otra secuencia que se practica en parejas llamada Las Alas del Afecto y Las Recapitulación. ¿Qué es exactamente la recapitulación y cómo puede realizarse? La recapitulación es un pase mágico especializado que consiste en revivir sistemáticamente la vida de uno, acompañado de una manera específica de respirar. A través de la respiración de la recapitulación, podemos abandonar viejos pensamientos y comportamientos que han sido alojados en nuestro ser, y devolver esta conciencia al universo, dejándonos libres para movernos hacia los reinos de la percepción y de la acción. Cuando oí por vez primera acerca de esto, protesté que tomaría años. Carlos Castaneda respondió que se trataba de la tarea de una vida. Pero, ¿y qué? Me pregunto. ¿Qué sentido tiene vivir sin estar conscientes de nuestras acciones? Tengo entendido que tanto la recapitulación como los pases mágicos son herramientas usadas por los shamanes en su búsqueda de la libertad. ¿Qué entienden ellos por libertad? La libertad, para los shamanes del linaje de Don Juan, significa la habilidad de ver la energía directamente tal como fluye en el universo, libre de las ataduras de la socialización. Para los shamanes, el mundo, tal como lo conocemos, es un acuerdo. Si nos salimos de los límites de este acuerdo, el mundo se convierte en una maravilla, y otros mundos se abren a nuestra percepción. ¿Qué es tensegridad? Tensegridad es la versión moderna de los pases mágicos, rescatados del secreto y de las adaptaciones que fueron hechas para cada practicante específico. La palabra tensegridad, tomada de la arquitectura, es una combinación de tensión y de integridad, las fuerzas principales de los pases mágicos. ¿Quién o qué era un guerrero según la percepción de Juan Matus? Para Don Juan Matus, el guerrero era un ser que vivía cada momento como si fuera el último. Desde este punto de partida, el guerrero no tiene nada que perder, y no tiene tiempo. Carlos Castaneda nos lo dijo una y otra vez, el guerrero sólo tiene tiempo para la libertad. Ahora que Castaneda ha muerto, ¿cómo se preservará su conocimiento? Carlos Castaneda partió en lo que los chamanes llaman el viaje definitivo, queriendo decir que dejó el mundo de la misma manera que Don Juan Matus lo hizo, con zapatos y completamente consciente. Antes de irse, Carlos Castaneda dio a conocer su conocimiento en todas las formas posibles. Contó la historia de su aprendizaje en once libros y aportó una gran riqueza de herramientas en otro. Los pases mágicos. A través de todo esto y de los talleres de tensegridad, creó un cuerpo unificado de practicantes, instructores y participantes, que continúan trabajando diligentemente, tanto en solitario como en grupos de práctica, para realizar el sueño de los chamanes del antiguo México. El sueño de la libertad. Las tres estudiantes femeninas de Don Juan Matus, Florinda Donnergrau, Taisa Abelar y Carol Tewix, supervisarán la instrucción y el desarrollo de los pases mágicos en este contexto. ¿Este conocimiento puede experimentar cambios? Sí, en el centro de que los pases mágicos tienen que ser utilizados o adaptados a nuestro tiempo y manera de vivir. Estos movimientos tal como eran originariamente practicados por los chamanes del antiguo México, eran muy vigorosos, esos chamanes no llevaban vidas sedentarias, vidas urbanas. Al contrario que ellos, nosotros partimos de nuestro estado sedentario para realizar los pases mágicos. Solía encordiar a Carlos Castaneda. Pero, Nahual, la semana pasada, cuando nos enseñó este movimiento, las palmas de las manos estaban cara al suelo, yo estaba muy molesto. Para los chamanes, lo único cierto es el cambio, y sólo una tradición que permanece viva y fluida puede sobrevivir. ¿Qué debe esperar la gente de los talleres? La gente puede esperar que los instructores den lo mejor de lo mejor y, por lo tanto, proporcionen a los participantes un contexto para practicar la recapitulación. Ellos van a enseñar a los participantes cómo practicar la tensegridad para que sea una ayuda para la recapitulación, como una manera de ayudarlos a entrar en la vía del guerrero buscando libertad. En otro aspecto, la gente no debería esperar nada, así todo será nuevo. Esto es lo que buscaban los chamanes del antiguo México, un estado de ser en el cual las expectativas del orden social sobre nosotros y todo a nuestro alrededor dejan de existir. Ellos pueden realmente ver y actuar desde un nuevo punto de partida. Ellos son de verdad libres.